Y aquí continuamos en Asalto de Navidad, en esta ocasión el individuo vino con un flow de New York from New York City, él es el chismólogo, del chismólogo.com, Toma. Toma, ¿cómo estás Alexi? Bueno, tú eres qué, cada vez que yo, tú me saludas, ¿de qué tú te ríes? No, porque yo te río con una ropa diferente, ahora creo que viniste apoyando a la gente que tiene la coalición por una educación digna, ¿verdad? En la República Dominicana. Óyeme, creo no, el color amarillo no está entre mi escala de colores favoritos. ¿No, no? No, no. Pero te queda bien. Bueno, gracias. Te ves más amarillo. Bueno, pero el asunto es que el amarillo, no es tarde porque nunca es tarde si la dicha es buena, es en solidaridad desde aquí, desde la ciudad de Nueva York con nuestros hermanos dominicanos y la inversión del 4% del Producto Interno Bruto en educación. Veo que la primera dama se despacha diciendo que se ha politizado el asunto del 4% para la educación. Yo voy a estar hablando más adelante de eso. Por el momento quiero no desconsiderar a mi gran amigo el chismólogo porque nos trae algunos chismes. Yo traje algunas lentejuelas amarillas. ¿A ti te gustan las lentejuelas y cositas así? No, sino que hay que estar en lo urbano, ¿eh? Hay que estar en lo urbano, señores. El color famoso yo le dije que es el fucsia. En esta semana, señores, usted sabe que le he dedicado casi todo mi segmento a lo que ha sido el género urbano, principalmente a los muchachos de aquí de la ciudad. ¿A eso se debe ese swing? Así el flow, tú sabes, porque yo vengo hablando hoy de un pana, ¿verdad? ¿Verdad? Porque hay que meter mucho la l y las cosas. Entonces, él me dijo, manín, no puede venir de traje y de cosas. Tú tienes que venir bien flow, bien vaina. Entonces, yo conseguí, como está frío, me puse un gorri. ¿Cómo me queda Sandy Ramos? Diga que sí con la cámara. Ok. Óyeme, Narciso se murió. ¿Tú recuerdas que se vio? ¿Narcizazo? No, Narciso. El que se sentía tan bello que se ahogó en una tina que se vio su figura reflejada. Sí, sí, sí. Ok. Seguimos. Entonces, ¿de quién tú vas a hablar? Un saludo para la gente de la Vega, República Dominicana, que me quieren mucho y siempre están pendientes de las cosas que yo hago. Que a propósito, ¿hay un party de veganos? ¿Cuándo es el party de veganos? El viernes, ya mañana, mañana. Mañana, viernes, el party de veganos, así que todos los veganos que residen aquí en New York y la zona triestatal. Monte Carlos. La cita es en Monte Carlos Room, mañana. Ahí, eso es en Giron Avenue, ¿verdad que sí? 2700. 2700 de Giron Avenue SS. La 198 ya, así que todos los veganos van a ver esta estrella que dio Cutupula Vega. Mi madre. Eh, así que vámonos a la capital. Caballero, ¿de quién es que usted va a hablar aquí? Vámonos para Capotillo, señores, de la República Dominicana. Pero yo no fui para allá, sino que el muchacho está residiendo aquí en la República, aquí en Nueva York, perdón. A el muchacho le dicen el poti, el prototipo. ¿El poti? El poti. Pero el poti no es un chamaco que era juez de un programa ahí de, ¿cómo que llama este canal? Univisión. No, 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 no. El muchacho, él me dijo que había alguien que le decían el tipo, y él quería ponerse el tipo, pero ¿qué pasó? Que entonces él dijo, me voy a ponerlo al revés, voy a ponerle el poti. Ok, muy creativo el muchacho, un genio del mercadeo. Así es, el poti, el prototipo, me lo encontré en un evento aquí en la ciudad de Nueva York, pero como siempre yo, con mi cámara al hombro, buscando informaciones para este, su programa Salto de Navidad, y tuvimos una entrevista, ya que esta semana se lo he dedicado al género urbano y a los muchachos que están tratando de sobresalir en este, vamos a decir, en este ambiente musical que es muy competitivo. Tú sabes que alguien me dijo a mí, óyeme, ¿por qué el chismólogo pone ese, la, el laptop, ahí al frente, como, es para que no se le vea, ¿eh? No, no, eh, tranquilo, mire, ya viendo tirarme, no, la computadora, ustedes saben que en mi página, elchimolo.com, tengo que buscarle informaciones directas aquí, y yo tengo una conexión directa con el Master Controller, con ella, el señor Georgie, entonces, aquí hay que dar la información y se la envío, eh, vía, eh, wireless al señor Georgie, porque yo no quiero que la información se me vaya. Ok, entonces. Tú sabes que la gente de Wikileaks anda por ahí, entonces me ganaron la información. Ok, vamos al grano. Señores, la entrevista con el poti, mi amigo Willy Escobar está manillando a este muchacho, que tiene mucho talento, nuestro amigo Santi Ramos, sé que va a buscar algún video donde van a exponer lo que es el talento del poti. El talento del poti. No pongan esa cara, así que, señor director, el dedito, y vamos a la entrevista de El Poti, El Prototipo. Se lo ve allá. Bonchi, baby. Gracias. Yo soy el verdadero producto, El Prototipo. Hey, amigos de Asalto de Navidad, Jaime Héroe de León, El Chismólogo, sigo desde a lejos lados, aquí en Junkers, y en esta ocasión, una de las personalidades que han llegado a apoyar al durísimo.com es El Poti. Hola, Poti, qué loco. Yo me pongo con sapo y corbato, pero yo me pongo, verdad, a la onda del poti. Poti, vamos a hablar de ti. Tú estás siendo reconocido ahora mismo en la vía del internet, tu música está llegando, que hasta el otro día, la catiuca bailó tu canción. Dime, ¿cómo está eso? ¿Cómo es el héroe? No, lo primero es que hay que pedirle gracias a Dios y siempre confía en Dios, ¿me entiendes? Y darle la gracia a la gente que apoyan a uno, que le dan la oportunidad, ¿sabes? Como los managers míos, Willy Cobales, Orlando Cáceres, Harold Díaz, que son gente que confían en tu trabajo y uno tiene que estar agradecido siempre. Dime, llegaste aquí con juguetes motivados a llevar alegría a esos niños que tal vez en estas navidades no van a poder tener juguetes, ¿qué te motivó a eso? La causa que me motiva es que yo pasé eso mismo. Yo sé lo que es un día de reyes sin tener juguetes, entonces si uno tiene la oportunidad de brindarle a los más necesitados, ¿por qué no, me entiendes? ¿De dónde viene el poti y ese nombre, el poti? Todo el mundo lo hace, el poti, el prototipo. ¿De dónde viene el hombre? El poti de Crito Rey, de Santo Domingo. Ah, señor Crito Rey, que nos están viendo allá a través de Claro TV. Ahí está, el poti, Nueva York, el encendido. Ese nombre surge realmente, yo lo puse al revés, era el tipo, pero como había uno que se llamaba el tipo, lo puse al revés, el poti. ¿Y lo del prototipo? Sabe algo único, algo ejemplar, sabe que un prototipo es un ejemplo. Claro. Yo soy un ejemplo, tú sabes. Entonces el hombre viene desde allá, de Santo Domingo, a traer lo que es el reggaeton. Fuerte los tres pares, compadre. Aquí pelearemos como sumo, consumo. Música, mujeres, roma y humo, y no me fumo. Hasta que se acaba el material ilegal. Estoy entre las nubes que venían. Que pegan los bomberos que toditos estamos tando. Que vende, tira agua, tire, rompe, borrachan. Y se fue. Que pegan los paraméticos, me lleven en camino.